Un audaz y planificado robo protagonizaron dos delincuentes que atacaron al administrador del supermercado Carrera ubicado en pleno centro de Yoyeo. El hecho policial se produjo en momentos que el empleado salía por la puerta trasera del recinto en el sector de Calle Aromos, donde era esperado por dos delincuentes armados y que a rostro descubierto lo intimidaron y lo despojaron de una suma de dinero cercana a los 20 millones de pesos. Alrededor de las 13 horas dos sujetos a rostro descubierto, proceden a intimidar con arma de fuego corta al administrador del local, que se apestaba a depositar la cantidad de 20 millones en dinero en efectivo. Acto seguido, estos sujetos huyen hacia el oriente, siendo perseguidos por el conductor del mismo vehículo que transportaba al administrador y personal del carabinero. El comisario Claudio Chacón de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de San Antonio dijo además que las características del ataque delictual hacen pensar que los antisociales planificaron el golpe. De acuerdo a los accidentes preliminares que se manejan, eso sería efectivo. Al parecer contarían con información ya adelantada del hecho en sí. Y se está trabajando para, como recién le señalé, para en el menor tiempo posible poder dilucidar este robo con intimidación. Durante la tarde efectivos de la PDI realizaron diligencias empadronando testigos, mientras que una rápida reacción de carabineros permitió atrapar a uno de los antisociales en cuyo poder se encontró un revólver. A última hora continuaban las diligencias tanto de investigaciones como de carabineros, que con los antecedentes reunidos luego de la captura de uno de los asaltantes, seguían la pista del segundo implicado, que huyó con más de 20 millones de pesos.